¿Cómo anda? ¿Nombre? Bien ¿Nombre bien? Yo digo nombre bien, ¿nombre? Mario Mariano Silva Mario Mariano Silva, ¿cuántos años tenés? 8 ¿Te gusta el fútbol? ¿De qué cuadros sos? River No embocamos uno de San Lorenzo ni de casualidad Me dijeron que una vez cuando tenías 3 años interrumpiste a tu viejo y te quedaste cantando solo frente al público ¿Dónde fue eso? En un cumpleaños ¿Y qué cantaste ahí? No sé, un tema, no me acuerdo cuál era ¿Y sos de subir al escenario a tocar el arpa o no? ¿O tocaba en tu casa? En mi casa y toqué en un escenario y en mucho ¿Dónde vivís vos? Bursaco ¿Y cómo se te dio por tocar el arpa? ¿Quién te dijo estudiar arpa? Nadie mi papá me enseñó Empecé a los 3 años A los 3 años Bueno, va a tocar el arpa Dice que toca bárbaro Va a tocar pájaro campana Sí Bueno, atención Silencio que va a tocar el arpa ¿Lo sabe acomodar Larry el arpa? Casi lo aplasta con el arpa el chico Acá Sí, le puso el arpa encima Y yo digo, bueno Se nota que no ha tocado el arpa usted A ver Ahí va Pensó que era una singer usted, ¿no? De la calle Esa pedal A ver, silencio A ver, silencio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las otras personas Te czar c ginás ussy La madre A ver, silencio No cary No cary Porqué No cary Divino Una ste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.